El derecho de vivir El derecho de vivir en paz Indochina es el lugar Más allá del ancho mar Donde revientan la flor Con genocidio y napalm La luna es una explosión Que funde todo el clamor El derecho de vivir en paz Tío, nuestra canción Es fuego de puro amor Es paloma, palomar Olivo del olivar Es el canto universal Cadena que hará triunfar El derecho de vivir en paz La, 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 la La, 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 es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz.